¿Qué dijeron por WhatsApp? ¿Qué dijeron? Aló, Keren Yapur, Karen, tu senda. Vamos a ver qué dice. Aló, aló. Sí, sí, buenas. Adelante, Keren, Karen. Ajá, dígame. Hola, Karen, ¿y cómo yo sé tu nombre? Hola, Iván Ruiz, porque yo le sigo, Messi, yo le sigo y le continúo su canal. ¿Cómo estás? Muy bien, no, fue que lo vi aquí, porque WhatsApp tiene una aplicación que da los nombres. Es decir, que te chibatea. Sí, que quiero tener a usted en las redes sociales, en Facebook. Ah, muy bien. Ah, es usted. Ay, es usted. Miren, ¿qué usted piensa de este tema que es tan... Porque lo que nos preocupa y nos ocupa es la familia, ¿no? Por encima de todo. Y que los niños no sean... Porque ya el que es adulto es lo que es. Claro. Pero a un niño no es... Inducirlo, es delicado. No es justo inducirlo. ¿No? Sí, sí. Un niño no es justo. Principalmente la Biblia habla. Oh, mi Dios. ¿De qué habla la Biblia? El problema es el WhatsApp. WhatsApp, eso hay que eliminar. Cuidado, Iván, por ahí que yo... No, no, Iván, no. No diga eso. Fortalecerlo más. Dígame, Karen. Sí, principalmente la Biblia, porque esto es espiritual. Amén. Me gusta... Es una guerra espiritual. Sí, sí. Sí, es una guerra espiritual. Y esto es la Biblia. La Biblia habla de que Dios hizo al hombre y la mujer. Voy de acuerdo con el morenito. No le diga así a Tony Bennett. Póngale la dirección, Petty Mala. Yo soy mío, y esto es espiritual. Esto no es cosa de este hombre. Esto es cosa de Satanás. Ay, Dios mío, sí, Satanás. Habla como un pastor a ella, ¿eh? Satanás vino... Póngale las imágenes. Satanás vino. Satanás vino a restaurar. Es hacia la humanidad. Es hacia la familia. Cristo vino a traer amor. Yo no vino aquí. Escúcheme bien. Y Cristo no vino a crear ni a traer nada. Cristo vino a traer amor entre la familia. Excelente. Karen, amén. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Unida. Está ungida, Karen. Está conectada. Bueno, lo que nosotros, repito, respetamos la opinión de todo el mundo. Uno tiene que respetar la opinión de los demás, pero... No la compartimos necesariamente. Tener un soporte. No caer en las redes de mucha gente que emite opinión sin tener una sustentación, un soporte. Una cosa es que a mí me dé la gana de creer algo o de decir algo. Y otra cosa es que haya un soporte, una sustentación de algo. ¿Verdad, pastor? Así es. Mira, Iván, la discusión que hemos tenido esta tarde, la verdad, no ha sido ni en la intención de derrotar los argumentos del pastor, ni el... No lo logró, no lo logró. Lo que hemos tratado es simplemente de los razonamientos nuestros, ponerlos sobre la mesa. Ignora eso. Para que la gente pueda hacer sus conclusiones. Es simplemente para que la gente pueda pelear. No es una discusión de que yo te derroto aunque esté de acuerdo. No, no, no. Ese no ha sido el espíritu, por lo menos de esta discusión, esta tarde con el pastor. No, pastor. Absolutamente. Yo quiero aprovechar la discusión que tenemos ahora para volver a hacer la misma exultación. Padres, cuiden sus hijos. Indaguen, denle seguimiento. No tomen como garantía la reputación de años formada en la institución educativa donde tienen a sus hijos. Revisen. Porque como pasó en el caso del colegio en cuestión y lo que está pasando, puede ser que sus hijos sean víctimas de la sexualización que está en la agenda global. Cuiden a sus hijos, chequeen la institución. Sexualización, correcto. Y eso es lo que está ocurriendo. Voy a chequear el colegio de Sofía. Iván. Pero esa sexualización, en esa sexualización... Bueno, Álvaro está en un colegio cristiano. Los medios, los medios de comunicación, las redes, la tecnología, los alcances. No, no solamente la familia. Y sí también la familia tiene muchas responsabilidades. Oh, pero claro. Por supuesto que sí. Sexualizar una niña y después quejarnos de otra cosa. Yo sí sé que la gente que le cree a Dios no es que esté libre de pecado, evidentemente, ni que no haga cosas. Hay gente que va a la iglesia y termina maldiciendo. O sea, todos lo sabemos, a todas las iglesias. Eso no implica, pero hay menos posibilidad. El que va a una iglesia por lo menos quiere un encuentro espiritual y tiene por lo menos el temor de Dios de hacer cosas que sean negativas. Esa es su manera de buscar el equilibrio y es válido. Yo lo aplaudo. Si usted a través de las iglesias o se encuentra ese equilibrio emocional, búsquelo, yo lo puedo buscar por otras vías sanas. Tengo que conectar. Vamos a conectar. Y luego viene paz. Y ahora nos uso ahora estableciendo el sistema laico del túnel de colectividad. Daniel Largada. Daniel fue a otro tema, pero hay que desviarlo para este tema. Ahora va a sido monotemático y por interesante, ¿no? Daniel. Daniel. Bueno, Iván, yo utilizaría el término orientarme, porque desviar es otra cosa. Estamos cerca del... Y más con este tema. Y más con este tema. Óyeme. Muy bien, Daniel. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Niño masculino. Seguimos. Vamos aquí. Vamos a escuchar la opinión de la gente con relación a estos últimos temas. Me equivoqué con Daniel cuando lo seleccionamos. Mire, esto es para el show del mediodía. Venga por aquí, venga que usted ve el tente de legalidad. Mire, hay una agenda, hay una agenda, que es LGBT, que está imponiendo, de que los niños y niñas a temprana edad decidan qué ser. Esta no es la pregunta, Daniel. No, 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 no. Esta no es la pregunta, Daniel. La sesgada, la pregunta y el enfoque. No, no. No, lo arrancamos. No. Iván, vájase que criticando. No importa. A ella no le importa eso, hermano. No hay evidencia. No, no. No hay evidencia de eso. No, no. Hay un sesgo en el planteamiento, Daniel. ¿Cuál pregunta tú quieres? La pregunta, Iván, pónsela tú. La discusión, digamos, sobre el concepto de familia o la diversidad, ¿no? Pudiera ser, pero cuando tú dices, hay una agenda LGBT, ya tú estás contigo. Hay una agenda LGBT. La hay. Oye, la hay. La hay. Iván, hay. Hay una agenda. Y si queremos ocultar esa parte, ahí sí es verdad que nos jodimos. No, no creo. Y hemos discutido toda la tienda. Vamos a ver si está de acuerdo, dice Iván, si está de acuerdo con la diversidad. A esta hora, diversidad. La gente no va a entender eso, ahí en la calle, pero pregunta, me lo pregunta. No lo va a entender ese asunto. Porque la diversidad, en la diversidad está Kardashian, en la diversidad está la cuerpa. Eh, no. El papá de la chica. Repito, yo respeto, eh. Yo tengo hasta gente cercana, homosexual, gente, les vía, o sea, yo respeto. Aquí mismo, yo respeto. Aquí mismo, yo respeto. Cítame tres. Cítame tres. Cuidado. Cítame tres. No, no, uno, cítame uno. Cítame tres. Aquí hay. Cuidado. Ahí adelante hay. Veltura. Veltura, respeta que va el director de este programa. Iván, Iván. Daniel, Daniel, adelante. Adelante, Daniel. ¿Qué hora es? Ahora es un relajo. Valtan cinco minutos, Daniel. Adelante. Ya Daniel no sé ni qué va a probar. Pero que no va a preguntar nada. ¿Están de acuerdo con la diversidad? ¿O con la diversidad? De preferencia en los niños, niñas y adolescentes. Es que los niños, los niños hay que dejarlos ser. No, no puede. Uno no puede decirle a un niño, aceto, si cuando viene y al final de la jornada el niño va a hacer lo que quiera hacer. Cuando viene a ver esa palabra mequilla. El niño hay que dejarlo ser. Ay, Dios mío. ¿Qué usted opina? Ayúdame, señor. Lo mismo. Ellos toman decisiones después que crecen. Exacto. Ese es el punto. Pero mientras tanto. Hay que formar a nuestros hijos. Daniel, pero al final de la jornada, cuando ella crece, toma la decisión de ser lo que yo quiero. Lo debemos formar. Al final del día. El que me dice eso, yo lo... Oye, Daniel, pregúntale si tiene hijos pequeños. Cuando digo hijos, es... Usted tiene hijos pequeños. Marones o en... La gente está más clara que tú, Iván. No. Y usted, ¿tiene hijos pequeños? Dos... Dígame. Dos niñas. ¿Cuál es la edad? Tres y catorce. Pregúntale si una de esas... Si su niña le dice que quiere ser niño, ¿ella la apoya? Ya, lo que pregunte. Si su niña le dice a usted, una de las dos, que quiere ser niño, ¿cuál sería su reacción? ¿Cómo que ella... Ella ninguna van por ese camino. Porque una cosa es con berrón y otra con ron. Y que le pregunte si un profesor le pone la pregunta. Los niños de los siete años saben lo que quieren ser. Los niños de los siete años tienen su libro albedrío. ¿Y está usted de acuerdo con que exista cierta imposición en la educación a los niños niñas adolescentes? No, no estoy de acuerdo. Por la educación, ¿cómo va? A toda educación, hasta educación sexual hay que en la cual y que tampoco se hará. yo estoy de acuerdo muy bien ahí escucharon daniel gracias un tema candente controversial pero yo creo que muy claro ya los niños no podemos inducirlo a cosas que no sea lo natural si usted es niño usted es niño y no hay que buscar nada oye y no es cuestión de religión ni que una cosa de ni la católica ni la cristiana ni la mormona el hombre hombre y la mujer mujer y punto es que hemos estado de acuerdo todo el tiempo en eso la discusión de acuerdo yo soy muy tolerante yo respeto al igual que tú a todo el mundo en su naturaleza pero usted es muy tolerante con mis hijos y por tema partidario pero volviendo este tema soy muy tolerante respeto a todo el mundo ahora meter en la escuela de mis hijos acciones que puedan manipular y que puedan torcer la inocencia de mi niño madre mía yo no lo hace no, no, cero tolerancia tú ni yo cero tolerancia y tú ni yo finalmente doctor nos queda un minutito no, solamente y hay una señora que vino a reclamar una casa que nosotros a través del MIVET porque yo no prometo nada que no me garanticen y cuando yo prometo algo hay que cumplirme y no le cae sal a esa gente married que finalmente es y que 6